Música Como país en cruce de caminos, puente entre continentes, culturas, confesiones, con la tradición de multiculturalismo y convivencia de diversas etnias y religiones como modelo social y cultural único, ha iniciado y sigue organizando las iniciativas importantes internacionales en el desarrollo del diálogo internacional para mejorar la comprensión entre los países y pueblos. En reconocimiento de su papel internacional, Azerbaiyán fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2011-2013. Creemos y podemos hacer más por el desarrollo, prosperidad y paz en el propio país en las regiones del Caspio y Mar Negro y más allá. Gracias. 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 Gracias.